Jesús, estamos bendecidos Chaya gracias a Dios, Dios a tu bueno bendecir Y chaya fuertes aplausos y cantamos con tus hermanos Oh te adoramos Señor amado Todo el plaviento alabale a tu Dios hermano Chaco ahora amarte a mi gloria a Dios Levándome su mano para agradecerte Porque Dios hace de bueno con nosotros Solo alabale a tu Dios A ver cantamos con gozo Levanto Chaví, entró allí, un poquito más Para Lo bueno que he sido Bendito Bendito Jesús Una vez más cantamos Levándome, levándome su mano agradecido De colaje, chelar, camita de gracias a Dios Para Agra Bonito Lo bueno Bendito Un poquito postigaré Bendito A ver cantamos juntos Gracias 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 Jesús Jesús Toda y otra vez Toda y otra vez Gracias, Javier, los agradecidos digan conmigo en paz Gracias, Jesús Gracias, Javier Gracias, Javier Levanto, como dice, Javier Torona, chico, un momento más Para agradar, así se alaban los hijos de Dios Lo bueno es que no me gustó, un poquito más quitaré Bendito Jesús Ahora unemos la voz a esta voz Gracias Jesús Nos agradecemos hasta el día que soy Gracias Jesús Por ayudarte Por ayudarte Por ayudarte Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarte Por mi Señor Gracias Jesús 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 Gracias Jesús